Fuego Ay, yo te quiero, yo te adoro Le, 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 ahí Tiene composiciones tanto tradicionales como composiciones nuevas Pedro Ispitarte, cantautor dolorense, músico de folclore tradicional romántico No sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Y yo te quiero, yo te adoro Ahora es momento de conocerlo a él Un artista marplatense Que por cuestiones de distancia no lo pudimos tener acá en nuestro programa Pero gracias a la red social Facebook Pudimos tener más información de él y conocerlo en profundidad Él es Pedro Ispitarte Pedro Ispitarte, cantautor dolorense Músico de folclore tradicional romántico Compuso un álbum titulado Así es mi pueblo Compuesto por 11 canciones Que cuentan la historia de la chica del primer pueblo patrio Formó parte del conjunto folclórico Borrando Fronteras Durante 19 años Entre su discografía La tierra donde nací Paloma herida Que cuentan historias reales En este tema cuenta la lucha de Estela Carlotto Con 56 años de edad Radicado en Mar del Plata Acaba de finalizar su último álbum Tu Sombra Con temas de su autoría Y de otros grandes de la música Su público grande son de sueños de tantos años vividos Y sobre la fantasía y en el mes de la mujer vamos a conocer a esta increíble artista dueña de una voz inconfundible, una voz propia del tango argentino. Ella es Vero Koufati. Un poquito sordo de rencor, rebelde como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas. Hoy me rebelo con tu amor tirano que no sabe de razón, rebelde con mi propio corazón. Yo te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte, a seguir siendo un fantoche, solo por verte. No, déjame por favor. Sin pedirte nada, te entregué mi corazón, a cambio de migajas de tu amor. Gasté mi corazón, gasté mi corazón y mi fortuna entregada a la locura de amarte tanto. Pero ha sido inútil, recibí por tanto amor, desprecio, falsedad y humillación. Por eso es que te pido que te vayas, que te alejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte, a seguir siendo un fantoche, solo por verte. No, déjame por favor. Hoy se reveló mi amor. Y en Andando siempre valoramos lo nuestro. Y lo nuestro, por supuesto, el tango es así. Es lo nuestro, es el dos por cuatro, es lo que nos identifica en el resto del mundo. Y qué mejor que ella, que tiene una voz espectacular, para conocerla hoy. Verónica Koufati, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Ivana. Muy bien, acá, acompañada por mi guitarrista, Nahuel Larijo y Tía, que hacemos un dúo de tango, guitarra y voz, hace dos años. Y con un disco recién terminado, así que un proyecto muy reciente y por delante, mucho por hacernos. Contanos de tu disco. Bueno, nuestro disco tiene composiciones tanto tradicionales, como composiciones nuevas, de autores que todavía se sigue escribiendo tango. Y también buscamos hacer de esas composiciones tradicionales versiones más propias, digamos, diferentes a lo escuchado. Y un poco de un homenaje a algunas mujeres del tango, o sea, temas escuchados por Libertad Lamarque o por Mercedes Simone o por Tita Merelo. Y un tema mío también, por ahí, un versecito en el disco. ¿Y en qué te inspirás para tus temas propios? Bueno, en este caso, el tema que tiene el CD es un vals que escribí para mi barrio, que es Catalina Sur, en La Boca. Y, bueno, se dio así, pero no siempre es así. Me inspiro en lo que me dé mucha emoción, nada en especial. Nada más ni nada menos que La Boca, que es el barrio por excelencia del tango. Exactamente. Sí, sí. Yo te quiero, yo te adoro. Es momento de hacer una pausa, pero no te muevas, que todavía hay más andando. Y yo te quiero, yo te adoro. Le, le, le. Espacio Publicitario. Recepciones La Farola. La mejor opción para tus 15 años. Casamientos, cumpleaños y tu evento. Recepciones La Farola. Te espera en Irigoyen, esquina Formosa, Merlo Norte. De 18 a 20 horas. www.recepcioneslafarola.com.ar Parrilla El Tata. Ruta Provincial 7, kilómetro 32, Merlo. Parrilla El Tata. Se mira en cielo, se mira en cielo. Y en tus labrinitas, mi tabrinitas. Servicio Técnico SKR. Reparamos tu PC, tablet, notebook, celulares, todas las marcas. 20 años en la zona. Trabajos garantidos. Precios accesibles. Tu consulta no molesta. Llámanos al 0220-494-8017. O al 15, 30, 41, 27, 10. Servicio Técnico SKR. Feria de Libertad. El paseo de compras más familiar de la zona oeste. Con más de 10.000 artículos para grandes y chicos. Más de 130 stands. Los mejores precios de la zona en Feria de Libertad. Avenida Eva Perón, entre Triunvirato y Uruguay. Libertad Merlo. Liber Gas. Te ofrece los repuestos para artefactos del hogar. Repuesto de gas, cocinas, más de 40 años en Merlo. Y la mejor atención. Contrarnos en Juncal 699, esquina Suipacha, Merlo Centro. Liber Gas. Agencia de Lotería, Colorado 18. La agencia mayor suerte y simpatía de Merlo. Atendida por sus dueños. Juegue, gane, cobre en el acto. Visítenos y cambie su suerte. Encontrarnos en Juncal 718, Merlo Sur. Los esperamos. Fin de Espacio Publicitar. Yo te quiero, yo te adoro. Solo tu alma y la mía nadie más en un recodo del tiempo. Y allí gastando el silencio. Un decir casi sin ruido. Un escotibio de besos arrollado por suspiros y susurros sin confesos. No solo tu alma y la mía nadie más en un recodo del tiempo. Tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, en la distancia de un sueño, en un recodo del tiempo, nadie más que vos y yo. Ese es tan solo mi anhelo, nada más, por sobre todas las cosas. Como hoy junto a mi cielo y Diosas, las alondras de tus manos, que al aletear temblorosas, van fundándose en caricias perfumadas como rosas. Que solo tu alma y Diosas, van fundándose en un recodo del tiempo. Y es tan, tan lejos, tan lejos, tan lejos, en la distancia de un sueño, en un recodo del tiempo, nadie más que vos y yo. Nahuel, ¿hace cuánto que lo acompañaste a Verónica? Ella recién lo dijo. ¿Cómo es acompañarla a ella? Es difícil, te adaptaste fácil. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, la verdad es que estamos trabajando juntos hace, ya van a ser dos años, y la verdad es que, bueno, nos conocimos estudiando en el mismo lugar, compartiendo algunas clases de perfeccionamiento en el estilo del tango, y pegamos muy buena química para laburar, nos entendimos tanto a nivel del repertorio que queríamos interpretar, como también de las versiones, o por dónde encarar el laburo de arreglo que teníamos por delante. Y la verdad es que es fácil acompañarla en el sentido de que canta muy bien, es muy afinada, tiene mucha expresividad, entonces, en ese sentido, uno cuando está acompañando un cantor, una cantora, lo que busca en gran medida es tratar de poner la guitarra al servicio de la interpretación, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuanto más clara y cuanto más sentida sea esa interpretación, es más fácil para uno entender qué matices se está buscando y por dónde se está encarando la cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos haciendo un buen equipo de trabajo y, nada, muy contentos con el proyecto que estamos llevando adelante. ¿Por qué eligieron tango y no otro estilo? Pregunta. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Que uno lo marcan. En mi caso, se escuchaba tango en casa desde muy chica, yo ya a los 8 años cantaba algunos tangos y tenía un casete de Julio Sosa que daba vuelta con la Virome. Sí. Y, por otro lado, increíblemente, cómo no influencian algunos maestros cuando uno es muy chico, ¿no? Porque tuve un profesor de música con el cual aprendí infinidad de tangos en la escuela, que ahora no es muy común que se haga un repertorio de tangos en la escuela, pero en esa época sí y la verdad es que eso como que de alguna manera me marcó. Después, con el tiempo, cuando empecé a estudiar música, bueno, como que reafirmé esa idea porque cada vez que he cantado un tango me decían ¡Qué bien te queda! Y esas cosas me van pasando. Pero también la comodidad de esto de nuestro propio idioma, ¿no? Del porteño, el hablar tal cual y sentir tal cual siente y habla el porteño, ¿no? Es como una... es muy nuestro y, bueno, esa comodidad y ese sentirse a gusto y en casa es importante. ¿Cómo ves el tango en la juventud de los más chicos? Bueno, no, en este momento hay un renacer del tango muy importante, así que sí, veo que hay adolescentes ya muy apasionados que se dedican, que quizá estudiaron en un conservatorio de música clásica y descubren y dedican tiempo o se suman a una orquesta, a una orquesta escuela o se van a un lugar donde se puede estudiar música popular porque el tango está al nivel de cualquier música académica con todos los yeites y con todas las cosas que contiene que no es nada fácil, así que sí veo que hay mucha movida de nuestros maestros que por ahí son gente que en los 90 hizo este renacer con composiciones nuevas, con orquestas nuevas y mucha juventud que se está sumando, así que un futuro... un futuro grande le veo al tango. Y con respecto a los espectáculos, y ahora le voy a preguntar a Nahuel, ¿se le abren muchas puertas? ¿Es difícil ingresar, digamos, en el mundo del tango? Ya hay algunos que son consagrados. ¿Cómo es eso? Mirá, un poco relacionando con lo que respondí a ver recién, afortunadamente nos toca iniciar nuestra carrera en un periodo muy especial del género, que tiene que ver con justamente una renovación, una búsqueda de nuevos espacios, de nuevos lugares, donde se está resignificando el tango como un lenguaje. Entonces, afortunadamente cada vez son más los lugares donde hay para tocar, que no están asociados por ahí al fenómeno Mass for Export, que es por ahí lo que uno conoce o está asociado a esta idea del tango para los turistas, sino que se está haciendo mucho tango en lugares donde asisten jóvenes, más bohemios, no tan... ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, for Export creo que sería la palabra. Y además en esos lugares la movida y lo que se espera de los músicos es que contribuyan a esta nueva renovación del género, aportando composiciones, poesías, nuevas letras. Hay seminarios de letristas también para aquellos que se interesan en el mundo del tango desde el lado de la poesía. Entonces, es realmente muy interesante como un fenómeno cultural y me parece que lo que más rescata esta idea es pensar, como decía un gran compositor contemporáneo, el tango es un lenguaje y con ese lenguaje uno puede decir muchas cosas y de muchas maneras. Entonces, eso habilita y nos permite pensar en el tango como un fenómeno más amplio, desde lo musical y desde varios aspectos. Bueno, lo que ustedes dicen, porque uno piensa en el tango o en el folclore y piensa que quedó estancado, que son los clásicos y que ahora no se está haciendo mucho. Y está bueno, es interesante lo que ustedes dicen. Sí, la verdad que sí. De hecho, muchos piensan que, digamos, como toda la movida del baile, como si fuera mucho más grande, por esto del turismo que hablábamos, pero la verdad es que estamos en un momento en el que hay mucho, pero mucho tango nuevo, muchas composiciones nuevas y es como si fuera una nueva etapa del tango y de la cual queremos ser parte. Y de verdad, desde la movida que hay en lo que es poético, muchos escritores y de lo que es musical también. Así que está buenísimo ser parte de eso. ¿Cómo siguen los proyectos a partir de ahora? Bueno, proyectos, hacer algunas ya fechas programadas para el mes recién de abril o fines de marzo, pero sobre todas las cosas, esperando el momento para hacer el lanzamiento digital del disco y después el lanzamiento ya más formal con el disco físico y todo, que seguramente será fines de abril, principio de mayo. Una de las presentaciones en la Botica del Ángel, un lugar bastante emblemático para el tango y algún otro lugar, espacio que estamos por confirmar. Así que toda nuestra energía en esa presentación y lo que surja durante el año. ¿Cómo responde la gente? Es lo que todos quieren saber. Bien, la verdad es que resulta por momentos novedoso que gente joven encare el tango. En general se asocia más con un fenómeno cultural de gente más grande. Pero amigos míos, que por ahí yo los conocía de haber tocado en otra época rock u otros estilos musicales, cuando empiezan a ver cómo es realmente la movida cultural que hay alrededor del tango, digamos las peñas de cantores, donde uno va con su guitarra y se pone a guitarrear ahí hasta que las velas no ardan, eso es realmente una cosa que de alguna manera relaciona la cultura tanguera nueva con la cultura del rock. Entonces hay como una mezcolanza ahí que está bueno, empieza a generar cada vez más adeptos. Entonces las respuestas son muy positivas. Y después de los miembros de la familia, ponele, que ya nos conocen de hace tiempo y que tienen ya más edad, se fascinan. Por ejemplo, estoy hablando particularmente de la abuela, ponele, que está chocha de la vida. Tocate este nene. Entonces, en ese sentido también es interesante porque funciona a veces como un puente generacional riquísimo, con los adultos de la familia también. Bueno, que tengan muchos éxitos, Verónica y Nahuel, y nos estaremos viendo pronto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y les agradecemos este espacio para difundir nuestra música. Muchas gracias. Y aprovecho para recordarte nuestras redes sociales, nuestra fanpage Andando TV y nuestra página de Facebook, nuestra cuenta Andando TV con Ibis. Ahí es simple, nos hacemos amigos y nos publicás lo que vos quieras. No sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Y al llegar hasta el mural, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada me queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yushal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa y me voy. Hoy yo ni sé dónde, sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz, de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado, y he robado en tu portón, una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? Era más blanda que el agua, el agua blanda, era más fresca que el río. Un anjo en flor, y en esa calle destilio. Calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y así andar sin pensamiento. Perfume de blanco en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me adquiere del pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardada. Con pájaros sin luz, que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarme en el pecho. Tanto dolor, dolor de vieja arbolega, canción de esquina, dejó un pedazo de vida. Un anjo en flor, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y así andar sin pensamiento. Perfume de blanco en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene del pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardada. Con pájaros sin luz. Y yo te quiero, yo te adoro. Le, 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 ahí. ¡Suscríbete al canal!